¿Qué recuerdos del canal? No voy a apagar el ventilador, que si no soy yo un fshhh todo el rato, aunque voy a empezar a sudar más. ¿Qué recuerdos me trae a hacer este tipo de vídeos? Porque es como empezó todo realmente en mi canal, que fue con Supreme. Me hice más conocido en la comunidad, entre comillas, porque hice un vídeo que fue como comprar en Supreme, que es un vídeo súper antiguo. Siempre le he tenido mucho cariño a Supreme por eso, a pesar de que no haya comprado durante tanto tiempo. Así que nada, como estáis viendo el título, lo que vamos a ver en este vídeo es que os voy a comentar lo que más me ha molado de esta nueva temporada de Supreme y por qué hace un montón que no hago este tipo de vídeos. Básicamente porque lo que ha estado sacando Supreme no me llamaba de más o menos la atención, no me daba para hacer un vídeo y de hecho no he hecho ni directos viendo lo que salía, pero sí que esta temporada la gente empezó a decir que era bastante buena, que había cosas bastante diferentes, que merecía bastante la pena, entonces me animo a echarlo un vistazo por Twitch, justo antes, hace una orilla o así, me ha molado bastantes cosas y en este vídeo voy a resumir lo que más me ha gustado. Solo va a salir eso, lo que más me ha gustado a mí. Si queréis ver todo, tenéis un link en la descripción de la página de Supreme donde podéis ver todo y también tenéis como siempre el enlace a mi Twitch donde podéis ver el directo entero resubido siempre que queráis. A ver, a ver, a ver, que hay un montón de cosas que tengo guardadas por aquí, por el joder, o menos pestañas, loco. Bueno, vamos a ir con lo que más me vais a preguntar, que es qué me parece el Vox Logo de esta temporada. Si no me conocéis de hace mucho tiempo, la opinión que tengo yo sobre los Vox Logos es que es una sudadera que sirve para comprarte otra cosa que te guste más. ¿Por qué? Porque es una sudadera al final que generalmente tiene un cuadradito en medio, que te pueden gustar mucho a lo mejor los colores que han combinado, pero que es una prenda que tiene tanta reventa que, en mi opinión, merece más la pena venderla y comprarte ropa que a ti te guste más. Que seguro que vas a encontrar algo que te mole más que una sudadera que tiene un puto cuadradito en medio. Bueno, es un rectángulo más bien. En esta temporada tiene algo especial y es que no es una sudadera con un rectángulito en medio, sino que lleva dos. Vamos ahí. Pero bueno, sí que es verdad que es bastante distinto. Han hecho como una cruz. No sé si se debe porque estos señores son muy creyentes o por qué cojones será, pero bueno, han decidido hacer como una cruz y ya. ¿Qué me parece a mí? ¿Me parece original? Sí, bastante original. Estaba viendo a ver qué colores había, porque algunas veces sí que combinan colores que me gustan bastante. Entonces, bueno, ¿que lo iba a revender igual? Sí, pero a ver más o menos qué me parecen. Y los colores que han sacado, la verdad es que bastante sin más. Son los colores que ya han salido otros años. Concretamente, si no me equivoco, cuando salieron los Crivnex. Entonces, sí que es verdad que hay por ahí un verde oliva que hace bastante que no veo que Supreme saque sudaderas de este color. O camisetas, etc. Entonces, bueno, creo que eso es lo único que está más o menos decente, que es un color nuevo en los box logos, pero el resto ya ha salido. Seguimos con sudaderas que me han gustado bastante. Tenemos esta que es un completo sin sentido, un desastre, un montón de cosas por todos lados. Y creo que es lo que más me gusta de esta sudadera. Es algo que no suelo ver y por eso me ha llamado la atención. Esta sudadera, me ha gustado bastante el diseño. También hay una camisa que, vamos, que tiene lo mismo. Han sacado camisas muy guapas, por cierto, esta temporada. Vamos a ver unas cuantas que me han molado bastante. Las sudaderas me gustan sobre todo por el color que han elegido, el negro este, que es como desgastado. Me encanta la ropa con ese efecto siempre, entonces es súper guay. Y luego la de color lila está muy guapa también. Y luego, bueno, la tienes también en blanco. Yo no soy muy fan de las sudaderas de color blanco, porque las acabo manchando la parte esta de la manga un montón. Entonces, bueno, pues por eso evito comprarme sudaderas blancas, pero la verdad es que está también bastante bien. Pero sin embargo con la camisa sí que me quedaría con la blanca, creo que es la que más me llama la atención. Como no tiene manga larga, pues no la voy a manchar. Así que, vamos. Esta está muy... Es que está guapísima, tío. El resumen del directo de Twitch ha sido yo todo el rato mirando así a la pantalla en plan, bro, qué guapo está esto y esto también. Cuando normalmente era en plan de, meh, sin más, bueno, esto está guapo, pero tampoco... Pero esta temporada la verdad que sí que la he hecho bien. Vamos con esta camiseta que es la única que sale en la preview que me mola. Esto que si no lo sabéis lo que es, es un captcha, ¿vale? Esto sirve, esto lo usa Google para verificar que realmente eres una persona y no eres un bot o alguien no está usando cualquier tipo de software para acceder a una página, ¿vale? Pues te pone esto, que en teoría solo lo puede resolver un ser humano. Esto me hace mucha gracia porque si esto te sale cuando tú vas a intentar comprar en Supreme algo que se agota rápido, significa que no has catado directamente y que te has ido a tomar por culo. La verdad que sí que me gustaría tenerla porque me recuerda a un montón de veces cuando empecé a intentar comprar Supreme, que estaba en clase en la uni intentando hasta con el móvil y me salía el fucking captcha en el móvil y no cataba. Vale, este skate me molaría un montón tenerlo porque tengo planeado, o sea, delante ahora mismo lo que tengo, que tengo una pared que vosotros no la veis, pues ahí tengo planeado colgar varios skates que he ido usando yo a lo largo del tiempo y que me han significado algo para mí. Me molaría comprarlo también, me molaría usarlo bastante y una vez, no tampoco hasta romperlo y que no se vea nada el dibujo, pero sí usarlo unos meses y después pues colgarlo en la pared porque me gusta bastante. No me gusta nada cuando la gente cuelga tablas de skate en su pared como decoración estando totalmente nuevas porque me parece que lo bonito de una tabla es cuando está usada, cuando has hecho greens con ella, cuando has hecho slides y tal y se va viendo el dibujo quitarse poco a poco. Pero bueno, cuestión de gusto. Yo creo que esto solo lo piensa gente que a lo mejor patina, ¿vale? Hola, gente. Ha pasado un par de días y estoy grabando esto otro día, por eso estoy vestido diferente y todo es distinto. Estoy con el plano de Twitch, pero no es un directo resumido, es un vídeo que estoy grabando normal. Y después vamos a hacer un Live Cop, es decir, voy a intentar comprar algo porque hoy es jueves y en 10 minutos sale todo lo nuevo de Supreme. No va a salir todo lógicamente, sino que Supreme funciona con drops, etc. Ya lo sabréis todos. Esto hoy sale la camiseta esta del Captcha, que me mola. O sea que voy a intentar ir a por eso y vamos a ver si da tiempo algo más. Espero no calentarlo porque tampoco me quiero dejar mucho dinero. Pero la camiseta esa la quiero. Haciendo por aquí cosillas que me molan en otro formato. Esto me mola un montón. Flow, Cruella, Debil, la verdad. Bastante chungo de ponerte estas cosas, pero bueno, la verdad es que es bonito y me gusta la tipografía que han elegido para la espalda. Cuando le das la vuelta al reversible, malardo. O sea, me parece feísimo. Pero me gustan ambos colores, tanto este como el azulito. Pero eso, chungo de llevar, la verdad. Y va a ser caro. Esto la verdad es que me ha decepcionado un poco. Cuando lo vi dije la polla, pero luego al ir pasando no hay ningún color que a mí me rente. Pero creo que, bueno, pues está bien. Las colabas con Fox suelen estar guapitas. O sea que, bueno, podrían estar mejor los colores, como digo, pero not bad at all. O sea, está bien. Fíjate que esto me ha gustado bastante, pero me ha gustado más cuando he visto que había camisas con ese estampado, que me parece que queda mucho mejor que en la chaqueta esa que es una especie de chándal. Bueno, a ver si lo veo porque soy un poco ciego. Estas, ¿vale? En camisa creo que me mola mucho más. Me gustan las tres, la verdad. O sea, están guapísimas las tres. La blanca me flipa. La verdad, en cuanto a camisa, como veis, me suelen gustar bastante los colores más claritos, pero estas están muy bien también. Seguimos con camisas. Esto me ha hecho un montón de gracia, ¿vale? Es una camisa de ahí en abrigo también, pero es un estampado con tickets de Supreme de diferentes localizaciones. Y me mola porque hay tickets de estos también súper largos, ¿vale? Que flexean los resellers por la mañana cuando van a comprar a la tienda el día del drop y es un ticket así que pone al final 2.000 euros o mierdas así, pues me ha gustado un montón que hayan metido tanto... O sea, que hayan hecho este estampado. Me parece bastante guay y not bad. No sé si me gusta más el abrigo o la camisa. Este es el abrigo. Está muy guapo, sinceramente. Me gustan bastante ambos, pero lógicamente el abrigo va a valer una burrada y la camisa pues valdrá 140, que es otra burrada, pero bueno. ¿Con qué os quedáis vosotros? Yo creo que me quedo con la camisa en verdad, ¿eh? Porque el Supreme está aquí. Vamos con una de mis prendas favoritas de toda la temporada, que es esta chaqueta. Supreme suele sacar este tipo de chaquetas que es como un estampado entero de algún dibujo, algún cuadro, alguna cosilla así. Y es que me encanta. Me gusta un montón y siempre me quedo como a las puertas de comprarlo. Me lo pienso demasiado porque suele ser bastante dinero, pero esta temporada lo quiero comprar. Eso sí, va a ser muy difícil, ¿vale? Va a ser muy difícil catarlo. Si no tuviera el avión con el Supreme aquí sería más fácil, pero es que como pone Supreme va a ser una salsa intentar comprar esto. Pero bueno, veremos a ver cómo va Supreme con el tema de los bots esta temporada y a ver si hace algo porque no se lo lleven todos los bots. Esto, ¿qué decir? Pues han sacado un fleas de pingüinos. Y ya está, creo que no hace falta comentar nada más. Mira, esta sudadera me encanta, me gusta sobre todo por el color y creo que queda muy bien como los parchecitos de las imágenes, de las ilustraciones. El problema que le veo a esto es que Toshio Saeki, que no es que le conozca yo de antes, me voy a ir aquí de listo, le he conocido por esto, he empezado a mirar cositas suyas, a ver de qué es conocido este artista y es conocido por hacer ilustraciones un poco polémicas, un poco sádicas, un poco eróticas, digámoslo así. Entonces, claro, me gustaría ver bien de cerca, porque por si hay algún detalle escabroso, digámoslo así, que no me guste en la ilustración, os pondría algún ejemplo de lo que suele dibujar este señor, pero es que me chapan este vídeo directamente, no es que me lo desmoneticen, es que me lo tiran abajo, ¿vale? Para que os hagáis una idea de las ilustraciones que hace este señor, buscadlo si queréis, para echarle un vistazo, pero vamos, que el señor Toshio, cuidado, el color y el diseño me gustan. El verdecillo este también está bastante guay. Hay más cosas que me molan bastante, que lo podéis ver en el directo resubido de Twitch, que me tiro una hora mirando, no quiero ser pesado con el spam, pero tampoco quiero que este vídeo dure mucho. Otras dos cosas, otros dos accesorios que me gustaría tener, yo quiero el Chucky, o sea, yo quiero el Chucky y lo quiero comprar. O sea, es algo que quiero tener aquí detrás, ¿vale? En este de aquí. Lo que tengo aquí ahora mismo es porque haya algo, ¿vale? Esto lo quitaría todo y pondría el fucking Chucky al lado de mi Buzz Lightyear. Buen arrodo, chavales, yo quiero eso. Yo quiero tener eso en mi habitación. Probablemente luego cuando duerma, le pegue alguna luz rara, proceda a cagarme encima y lo venda. O lo tire por la ventana en el momento, depende del nivel de susto que me dé, viendo a... Joder, es que da miedo, en verdad. Me compraré una jaulita de estas de perro y por las noches lo guardaré ahí para que no me dé un infarto en caso de que me despierte para ir a mear o a beber agua, ¿no? Y luego algo que necesito es la colabo de Supreme con Colgate. Bueno, Colgate, depende de donde me estéis viendo. La pasta de dientes, todos sabéis cuál es. Se han hecho una de memes y una de photoshopeos con esto antes de que haya salido siquiera, que es que al final se haya hecho realidad, me hace hasta gracia, ¿vale? Porque es que es el mismo rojo que usan ambas, tanto Supreme como Colgate. Es otra cosa que me gustaría que estuviera al lado de mi Chucky y de mi Buzz Lightyear, pues mi pasta de dientes Supreme colaboración con Colgate. Sería bastante, bastante guay, la verdad. Sin más dilación, os dejo con el LiveCop, que esto lo he grabado después del LiveCop. O sea que yo ya sé si he catao algo o no, pero vosotros no. Así que, venga, lo veis y ya lo sabréis. Guapos. Vale, se supone que tendría que estar ya, pero estoy refrescando y no aparece. Vale, ahora carga un poco, pero no hace nada, bro. ¿Qué ha pasado? Shop. ¿Qué se pasa? No salía hoy o qué pollas, tío. ¿Qué pasa? No es jueves. Ahora, después de tanto tiempo, pues mira, ya está. Mira, pues sí, sí que tendría que haber tenido el enlace. ¿Dónde estás, bebesito? Joder, no la he visto. Se me ha caído la página. Se me cayó la página, chavales. No te caigas, paginita, por favor. ¿Ves? Si le das a cualquier producto, te lleva atrás. Es que esto es lo de siempre, tío. Buf. Te quería la moradita, hermano. ¿Me dejas comprar la moradita? No. No me deja comprar la moradita. No me deja. Pues no sé. ¿Me dejas comprar una foto, ti, por ejemplo, en verde? Que está guapa. Ah, esto sí, ¿no? Joputa. A ver, venga. A ver. ¿Quieres? ¿Me lo compras o...? Bro, que yo no quería ni esto, tío. Que yo quería la otra, bro. Bueno, ahí se queda pensando. Ya veremos si nos deja. Yo quería esta. ¿Me dejas comprar esta? Ah, ahora sí. Ahora sí, ¿no? Re pendejo, tío. Processing payment. Bueno, vamos a intentarlo, que no perdemos nada. No sé qué va a pasar. No sé si me van a cobrar alguna. Entonces tampoco quiero meter nada más al carrito. Vale, esta nos hemos catao verga. Bueno, habremos comprado. Sí, no. No lo sé. Lo sabremos en el próximo capítulo. De... ¡Uh! Sí, hemos conseguido una. Let's go. La foto, tío, además. Irlo intentando, tío. Es que la... Por si ha caído, yo que sé, tío. Es que hay en la naranjita. Pues vamos a por la naranjita. Yo que sé. A lo mejor está guapo este de naranja. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Let's get it. Pues mira, esta la hemos conseguido también. Que queríamos la del captcha. Plot twist. Me han cancelado los dos pedidos. Los dos. Pues lo que acabáis de ver que he catao, pues no lo he catao. Supreme me ha dicho. Lo has catao los cojones, bro. No has catao una mierda. Y nada. Que me han cancelado los dos pedidos, chicos. Un life cop de puta madre. He comprado, pero no. Perfecto. Venga. Espero les haya gustado, eh. A mí me ha encantado. Me ha encantado grabar este vídeo. Me cago en su puta.